Escolar, todo el mundo sabe que inicia en septiembre o a finales de agosto. Entonces, ¿qué le cuesta al ministerio tener un kit de los útiles escolares disponible para ese mismo inicio? Sin embargo, el desayuno inicia desde una época, ahí están los intereses. Pero los padres esperamos que esos dos años que se perdieron fruto de la pandemia, que por lo menos se puedan recuperar ahora. Gracias.